Pobre bobo, hijo de puta, que estamos pegados papi como un hijo de puta Sigo sacando música como un hijo de puta, eso a ti te duele papi como un hijo de puta Y lo más hijo de puta, es que él sabe que yo tengo un son y el hijo de puta Sigo sacando música como un hijo de puta, yo tengo asustados papi como un hijo de puta Yo no soy como tú, que se cree puertorriqueño, yo soy colombiano humilde, me entiendes, ¿ok?